DATA 7 DATA 7 Charly, hay muchas cosas que los medios de comunicación obviamente tienen que empezar a cambiar o a formalizar en el sentido de, al hablar de Malvinas Mirá, yo creo que hoy, en los tiempos que hoy corren, ha cambiado esta lucha que tenemos Sí, claro, yo creo que Malvinas tiene que ser un tema de todos los días Porque realmente es algo muy importante, nosotros, te vuelvo a repetir, los que vivimos en la provincia quizás lo vivimos más cerca a todo lo que fue el conflicto Y esto es una manera también de reconocer todos los días a nuestros excombatientes que nos acompañan En este caso también nos han acompañado desde el primer día con esta idea que tuvimos Y lo compartimos obviamente en la plaza con ellos porque se lo merecen, te vuelvo a repetir, absolutamente todos los días Bueno, veo que muchas de las personas que estuvieron presentes, más los excombatientes, se fueron con una gran alegría a ver ese escudo tan emotivo en el guardapol Mirá, la idea era generar eso, generar una alegría, generar reconocimiento Visualizar el gremio del Sindicato Argentino de Televisión, la sección Al Tierra del Juego Y por último, hay mucho trabajo por hacer Ya que estás como nuevo secretario, hay mucho trabajo por hacer, hay muchos compañeros y compañeras que seguramente estaban esperando que alguien esté al frente Para poder seguir trabajando de una manera coordinada y un montón de cosas, ¿no? Seguramente, después de dos años de tener una intervención, claro que los compañeros, incluidos nosotros, estábamos esperando las puertas abiertas nuevamente del gremio Porque no solamente abarcamos los canales públicos, sino que también a todos los medios privados que se encuadran dentro del Satsai Y hoy poder tener las puertas abiertas y poder empezar a generar nuevamente servicios Y un montón de consultas de todos los compañeros, claro que hoy es muy importante Y seguramente nos queda un trabajo ardo en estos cuatro años Pero bueno, vinimos con la idea de intentar de cambiar y visibilizar nuestro gremio Que hacía bastante, que estaba poco visibilizado Y darnos más a la comunidad que también creo que lo merece Todo el éxito del mundo Muchísimas gracias a ustedes Data 7